Y luego del cierre formal de la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este martes, varios diputados, seguidores de Juan Guaidó, irrumpieron con violencia en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. ¿Cómo? Presten atención al siguiente reporte. Desde tempranas horas, los diputados ingresaron a la sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo, que contó con la presencia de medios de comunicación. Sin embargo, la diputada opositora Manuela Bolívar expresó lo contrario. No le permitieron el acceso a la prensa. Están ustedes, pero no están todos. Bolívar también denunció que los diputados no podían ingresar. Afirmación que contradice su ubicación, puesto que ella estaba dentro del Palacio Federal, acompañada por otros colegas que le aclaraban sus dudas numéricas. Henry Ramón y el suplente están aquí. Están aquí porque se le impiden la entrada de todos los diputados. No es de uno. Es de todos. ¿Cuántos diputados están afuera, diputada? ¿Cuántos diputados están afuera? Los 100, bueno, quita los 100 y nos pasan a los 4. Afuera están 86. Cuatro estamos dentro. Frente a la actitud hostil de los diputados, la Guardia Nacional Bolivariana, en resguardo del Palacio Federal Legislativo, envió una comisión para el ingreso pacífico de quienes acompañaban a Juan Guaidó. En este momento están haciendo ingresos a la Asamblea Nacional. Luego de ingresar, los diputados de oposición persiguieron a la nueva directiva, entre gritos e improperios. Posteriormente, decidieron ingresar al edificio por la fuerza para tomar posesión ilegal del hemiciclo protocolar. Aquí vamos a traer la pantalla venezolana de televisión, como los diputados han entrado a la fuerza al Palacio Federal Legislativo. Lo que dejó un saldo de cuatro funcionarias de la Guardia Nacional heridas. El diputado José Brito calificó estas acciones como un acto de cobardía. Y a ese cobarde le di la cara, le dije, baje aquí, deme la cara, al frente, venga, aquí estoy solo, aquí estoy, venga. Juan Guaidó no solamente un estafador, sino un cobarde. Por su parte, el jefe del bloque parlamentario de la patria, Francisco Torrealba, calificó la actuación de los diputados violentos como un hecho bochornoso y de estrategia mediática. Estamos viendo que se han dado golpes unos contra otros, todo dentro de los diputados de la derecha. La bancada del bloque de la patria, cumpliendo las instrucciones precisas que ha dado el presidente Maduro, está tratando de evitar que se agredan unos contra otros. Y está tratando de evitar también al mismo tiempo que se siga produciendo este tipo de hechos bochornosos. La presencia nuestra aquí responde única y exclusivamente a la voluntad del presidente Maduro a trabajar en la reinstitucionalización de este poder legislativo nacional. Que con esta malcriadez, mediante la cual se pretende imponer ahora a un presidente de la asamblea nacional, un diputado por el que no votó la mayoría, un diputado que además se escondió para tratar de hacer un show en un periódico, en el auditorio de un periódico, y ahora viene aquí como malcriado, acompañado de muchos medios de comunicación a tratar de hacer ver que sigue siendo el presidente. No es cierto. Diputados opositores abandonaron la asamblea con el rechazo popular. El país quiere una oposición seria, no eso.